¿Cuáles son las dos categorías más chicas? Tenemos que ir allá a jugar con las cuatro categorías Y mirá, no sabría la realidad de decirte que es lo mejor Porque bueno, últimamente en los últimos dos años creo que se dio que era la última fecha Así que estábamos acostumbrados que sea el cierre del campeonato Y bueno, este año se da de que sea el inicio Y que bueno, se dé justo en la primera y segunda fecha Para los más chiquitos van a tener dos clásicos enseguida Y bueno, es algo nuevo que seguramente tendrá sus cosas buenas, positivas Y sus cosas negativas Y tendrán que ver después de la primera fecha Cómo sigue el inicio del campeonato, según los resultados No, los planteles también, la mayoría de los chicos han pasado la categoría Y bueno, lógicamente algunos también han quedado Se conformaron grupos buenos, con buenas cantidades Creo que estamos con un promedio de 25 a 30 chicos por categoría Y bueno, eso nos deja tranquilos porque al tener chicos Nosotros sabemos que bueno, más allá del club También quiere decir que las cosas bien Nosotros como profe también las estamos haciendo Y bueno, eso es una tranquilidad para el inicio del campeonato Que es buena, es buena tener muchos chicos Ya se viene a todos ¿Qué se le puede decir a un chico cuando... Bueno, un chico de categorías inferiores Se viene el clásico ¿Cómo lo toman? ¿Ustedes notan en ellos que hay nerviosismo? ¿O para ellos es un partido más? Nada, mirá, nosotros tratamos de inculcar Esto que pasó recién Que vengan, te saluden, que estén tranquilos Que entrenen, que sea una semana normal Y lógicamente a ellos por dentro seguramente se les cruzará Que lo van a querer ganar El clásico Tendrán un poco de nerviosismo Pero nosotros tratamos durante la semana De tranquilizarlo Y hacer un buen trabajo En los tres días que estamos entrenando Y bueno, después sí, el fin de semana A lo mejor los exigimos un poquito Le pedimos un poco más de seriedad Y que a la vez traten de lo posible divertirse Vienen de las cuatro categorías campeonas La gente está media dulce ¿Para este año? La verdad que lo del año pasado fue algo muy bueno Difícil Increíble para nosotros Porque es por lo que trabajamos también Más allá de formarlo Por tratar de cumplir nuestros objetivos que nos proponemos Y seguramente la gente va a entender Si las cosas por ahí no son como fue el año pasado Yo creo que lo que pasó fue muy difícil Poder lograrlo No estamos pensando que no lo vamos a poder hacer Sino que uno se propone eso cada año que arranca Y seguramente se nos va a hacer un año muy difícil Porque los demás clubes están trabajando Arrancaron temprano Están trabajando bien Tienen muchos chicos Así que no va a ser fácil Pero vamos a tratar de luchar y dar pelea Para que lo que pasó el año pasado No sea por casualidad Que no lo es Y que la gente sepa que acá hay un buen trabajo Y que los chicos entrenan, aprenden Y después meten toda la seriedad Como para que las cosas no salgan ¿Todos los clubes le van a querer ganar a Jugo? Yo creo que todos los clubes van a querer Se proponen ganar Pero no porque nosotros seamos junios Sino que por una cuestión de que uno trabaja Para que el fin de semana Te vuelvo a repetir Más allá de que uno inculque que se diviertan Y que aprendan Y un montón de otras cosas Se tomen el compromiso De poder sacar los partidos adelante Tratando de ganar Yo creo que Sí, que a lo mejor Un poquito nos van a querer ganar Por el hecho este De que vamos a imponer a lo mejor algo En los otros clubes De decir que bueno Junio como salió campeón en las cuatro Seguramente van a querer Sacar resultados positivos